producimos de lo mejor y que cuando quieran, pues los esperamos aquí en el Palenque. Santa Catarina Minas, no solamente yo, simplemente somos varios productores y pues todos hacemos la misma calidad. Sí cambia un poco el sabor, pero todos tenemos la misma calidad. Pienso que no es un pueblo tan, que no es tan reconocido como debería de ser, pues que no es porque sea nuestro pueblo, nuestra mina, pero hacemos un súper buen mezcal, pura calidad, pues 100% orgánico, 100% natural, puro, o sea 100% agave, como se dice. Por lo que decimos aquí, yo pienso que siempre lo seguiremos diciendo, pues, que es mejor calidad y no cantidad, que se disfrute un buen mezcal, pues poco, pero que sea bueno, para que miren todo el esfuerzo que lleva a hacer el mezcal, todo el trabajo, todo eso, y cuando lo prueban, pues ahí va reflejado todo eso, con todo el amor que lo hacemos.